Hola amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy Andrés y hoy les voy a mostrar los Cuyos de Playmobil Y como pueden ver aquí tenemos un invitado especial Este Cuyito que se llama Samuelito Este que es nuestra mascotita Pues aprovechando que voy a mostrarles los Cuyos de Playmobil Pues dije que me acompañe por aquí en el video Pues vamos a comenzar entonces a revisar los Cuyos de Playmobil Que tienen 5 diferentes Tenemos este en color café Que bueno por aquí tenemos otros dos Y que hay una ligera variación De hecho hay 3 variantes Salieron en el 2003 Aparecen en unas 17 referencias Y hay que les digo como les comento 3 variedades de este Cuyo Que al parecer lleva el mismo número de identificación Como si fuera la misma pieza Y estos aquí no se notan tanto Pero es un poco diferente el tono El café esta parte es un poquito más oscura En este Pero además en esas variedades que hay Es un poco diferente esta parte de aquí Que tiene sobre la cabeza Esto se ve prácticamente igual Creo que también es diferente por aquí Esta partecita Que tiene en la parte de atrás las líneas Creo que van más metidas Más gorritas o algo Son un poco diferentes Pero bueno aquí tenemos este Cuyito Que está aquí muy muy bonito Y también lo tenemos en color naranja También salió en el 2003 De este también hay diferentes variantes Hay dos Aparecen en 19 referencias Y también es diferente Lo que tiene aquí esta línea Viene siendo lo naranja Hay una ligera variación Pero se supone que viene siendo la misma pieza Pero pues aquí todos podemos ver En este que pues nada más uno No tengo las otras variantes Pero se ve muy bonito Como tiene aquí sus manchitas En los ojos Este fue en color café Tiene café oscuro Una línea aquí blanca sobre su frente Hacia la espalda Este color café un poco más claro Que tiene en la mayoría del cuerpo Y en la parte de atrás más oscura Y este tiene la parte anaranjada Por detrás Muy muy bonitos estos Cuyitos Como pueden ver Se nota muy bien aquí la orejita Lo quito aquí pintado La naricita Y se alcanza a distinguir La nariz de estos Cuyos Y bueno tenemos también En otra postura Esto se ve como que estudian por allí Así echaditos Y tenemos estos que están Así como parándose Como pidiendo por allí Algo de comida Este es en color negro También salió en el 2003 Y hay dos variantes Varía lo que viene siendo El color por aquí En la espalda Esta es manchita Este pues es café Pero esta manchita de aquí Es lo que cambia un poquito El tono Se ve un poco diferente En esas variantes Esas ligeras diferencias Que hay en esta pieza Y ha salido en unas 14 referencias Aquí podemos ver Este está muy bonito Aquí se alcanza a distinguir Mejor sus manitas Que el que está en otra postura Se ve muy bien Muy bonito Muy detallado Color negro Un poquito aquí Blanco En la parte de atrás Una línea blanca También aquí por su frente Por su cabeza Estas manchitas Parece como si tuviera Un chalequito Que hay otro Que viene siendo En color café oscuro Que este salió Hasta el 2019 Solamente en dos referencias Es muy similar Parece el mismo tono Pero se ve aquí Que si este es En color café También tiene la diferencia Aquí estas manchitas Que viene siendo Como un color amarillo Y está muy muy bonito Aquí podemos ver Y este es un poquito Más raro Este no ha salido tanto Más reciente 2019 Solamente dos referencias Y por último Tenemos este en color blanco Aquí lo tenemos Esta misma postura Está así como de pie Prácticamente pues Todo su cuerpo blanco Unas manchas En color negro Aquí sobre la parte De los ojos Está muy bonito Este aparece En unas once referencias Y nosotros bueno Consumimos Varios de estos Por allí en un especial plus Que venían cuatro Si mal no recuerdo Venían estos cuatro Bueno este por ahí Lo conseguimos En otra referencia O suelto Y este también por ahí Yo creo que suelto Pues como lo conseguimos Pues está muy bonito La diferencia En las posturas Bueno este tiene aquí Sus patitas Como recogidas A ver si aquí Me lo enfoca Que se vea No se alcanza aquí A distinguir Se ve que tiene Sus patitas recogidas Así como está Allá atrás Samuelito Y pues este Que está Aquí levantando Las patitas Delanteras Y además Pues bueno Tiene la parte Del trasero chatita Para que se apoye Pero de todas formas Podemos ponerlo También como que va Por allí caminando Entonces eso es lo interesante Este no lo podríamos poner Paradito Pero este si podemos poner Como que va Por allí caminando Puede servir Ponerlo En estas dos Posiciones Pues bueno amigos Déjenme aquí en los comentarios Que les han parecido Los cullitos De Playmobil Denle manita arriba al video Suscríbanse al canal Y nos vemos muy pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal!